¡Ojo, ojo! ¡Vamos, Cristian! ¡Un aplauso! ¡Cristian y Jey! ¡Nice in the house! Hola, Cristian, bienvenido. ¿Qué tal, Cristian? Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Se puede haber visto aquí, no? Sí, claro, joder, si es que... A ver, tú querías... Mira, es que estamos haciendo que cada uno que venís le entrevista... Bueno, se pone ahí a lado suyo uno de nosotros. Y Faustino, el mejor periodista de baloncesto de este país, ha dicho... Me hace ilusión hablar con Cristian. Con lo cual, por favor, Faustino, del país, un tío que no sé qué hace en nuestro canal, porque es un tío con rigor... Yo le preguntaría a Cristian si él baila después de las canastas. Porque a mí me encanta. Aquí te encanta, a ver, le encanta a Cristian, si es que... Bueno, a ver, a ver, Faustino, ¿eh? Ya cómo fue la breña de adopción, además. Sí, sí. Anda, ¿y eso? Mira, aquí hay ahí. Sí. Yo la entrevisté, además, al poquito de Agrafo Labrada, que fue cuando me estuviste contando... Este señor ha compartido vestuario con LeBron en Cleveland y con Kobe Bryant en Los Ángeles. Sí. Con veinte, veintipocos años. Eso tiene que marcar, ¿no? Para empezar una carrera. Pero mucho, mucho, mucho. ¿Se te pegó algo, crees? No, me acuerdo, yo siempre conté una anécdota aquí. Y cuando me traspasaron en Los Ángeles, llegó en el vestuario ese día. Bueno, conocí a Pao, hablamos español y todo. Y me sentó al lado de Kobe, como llevando mirada como media hora, así. Y lo jugaron... Él se siente un poco incómodo, porque lo estaba mirando como tanto. Él se miraba como, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? ¿Se quiere casar conmigo? Bueno, es como... Es como... No me lo creía, porque tú vienes de un país como Congo. A poco llegas a España, luego estás compartiendo vestuario con Kobe. Es como... Es muy fuerte, ¿sabes? Con Kobe también, esto que de un día dices, bueno, voy a quedar... Sí, eso también con él. Me presento dos horas antes a entrenar... Es que me presenté un día... Bueno, Seb, tú sabes que un jugador joven, cuando llegas a una plantilla como Los Ángeles, quieren intentar un poco presionar a los veteranos, Decidió un día llegar antes posible que con los demás. Llegaron a las 6, y el Sokovia estaba sudando, y casi apunté a ella a casa, y me dijo, pero eso no puede ser, que ese tío no duerme... Bueno, es que la cosa que dice de él, se muestra, y la verdad que yo lo viví también. Oye, y esto, con el documental este de Jordan y los Bulls, se estableció muchas comparaciones a cuenta de cómo era Jordan, y siempre decían, no, es que Kobe era como Jordan, en ese aspecto, o sea, de exigencia, de casi ser un poco cabroncete también. Sí, por ejemplo, yo tenía la suerte de compartir de vestuario con ellos, una plantilla que me dijo, esa pamesina me dijo, es que nosotros no podíamos decir nada, porque los jugadores tenían un IQ increíble. Además, con él, además te dice, oye, tú tienes que hacer eso, eso, y te lo pide ya desde el principio, ¿sabes? Y es así, lo mismo. Y por eso, por eso ha ganado, todos los títulos han ganado, ya lo verás. Claro, claro. Y por eso, Kobe era Kobe. Ya. Y da tiempo a disfrutar de todo eso, cuando uno tiene veinte, veintipocos años, o todo va muy deprisa, y se disfruta más ahora, en el féril o casi. Sí. De pequeño, cuando estaba ahí, no sabía el valor que tenía que ahora. Cuando tú sientas, y dices, ojo, es que estaba con Kobe, ¿sabes? Es que tú no lo ves, cuando estás ahí, no lo valoras mucho, y dices, bueno, es que Kobe, pero cuando sales de ahí, vienes y te piensas un día, eso, bueno, por ejemplo, después de su muerte, yo digo, es que yo vivía un día, y decía a mi hijo que, oye, yo compartí el vestuario con Kobe, y es que es increíble, la verdad. De todas más, si te lo montas bien, el haber jugado con estos, yo creo que puedes tirar treinta, treinta y cinco años. Yo jugué dos veces contra Jordan, y fíjate, han pasado treinta años, y aquí sigo. O sea, by the face, y tal, y contando cada dos por tres, yo jugué contra Jordan, y tal, hace treinta y ocho años. Eso es bueno, porque además, yo tengo muchas cosas, firmado por él, zapatos, camisas, entonces, lo guardo como, vamos. Ahí, te puedes forrar. No, no, no lo vendo, eso lo guardo, vamos. Es como tener criptomonedas. Sí. Sí, sí, sí. Las criptomonedas, ahora mismo están mal, pero bueno, a ver, un día va a subir. Después de todo ese viaje, como ser capitán en Fuenlabrada, como ser el líder allí, verte llorar el día que os salváis en Burgos, esos sentimientos ahora, de madurez. Bueno, de Fuenlabrada, yo como llevo tantas temporadas con ellos, ella es como, siento como uno más, no solo la afición del club, y bueno, yo lloraba ese partido, porque yo creo que mucha gente, nos daba por vencido, porque íbamos allí, a un pavión como Burgo, que tenía tantas aficiones allí, nosotros ganar allí, es para nosotros, como yo digo, es como ganar una final, de nuestra categoría, pero digo, ganar de nuestra liga, más o menos que se dice aquí, y ganar en Burgos, delante de una afición, una afición que, posiblemente, tenía la plantilla mejor que nosotros, pero eso me emocioné mucho. ¿Sentimientos similares a ganar, se pueden vivir en cualquier otro sitio? Sí, se puede vivir, yo siempre digo, como digo, ganar, un jugador que, ganar la final con Madrid, nosotros ganar en Burgos, para nosotros una final, y vivirlo así, con un pavión, que era casi diez mil personas, y nosotros estábamos allí, jugando contra esa gente, y nosotros ganarlo, y fue muy impresionante. Y de esto que has ido aprendiendo, en tu carrera, y dices, ahora que ya has descubierto las claves, de todo esto que me pasó, de esto que viví, ¿qué consejo le das a los jóvenes, cuando se te acercan? Creer, creerlo hasta el final, creerlo hasta el final, nosotros, creímos solo que íbamos a sacar el partido, y lo creímos desde, vamos, empezar desde, los directivos, los entrenadores, y los jugadores, entonces, como esa energía, me acuerdo, todas las semanas, los directivos, nos decían, vamos, no vamos a esperar, los resultados, vamos allá a ganar, los entrenadores lo mismo, vamos a ganar, y los jugadores lo creímos, y lo que fue, fue así. Y como se hace vestuario, como se crea la química de vestuario, cuando en, vemos en ACB, que siempre hay 5, 6, 7, 8 cambios por temporada, y ya jugadores nuevos, ¿cómo se hace para que eso mezclen? Bueno, por ejemplo, tenemos que tener un jugador, bueno, como yo, estoy ahí, muchos años, intento, decir al jugador, que llega, que es la ADN de ese club, vamos allá, vamos a sufrir, tienen que sufrir, vamos a sufrir, lo sabemos, y tienen que tener la cabeza fría, y con los momentos, son más difíciles, intentar salirlo en grupo, intentar ser juntos, más que nunca. Oye, Cristian, ¿qué edad tienes tú? Ah, 33. ¿33? Sí. ¿Cuánto crees que te queda? ¿7? Eso espero, eso espero, pero me encanta. No, 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 bueno, es que ahora, ahora hay que poner, hay que poner ahí un poco la cota, ¿no? Llegar a 40, alrededor de 40, no, en serio, te sientes... Me siento bien, me siento bien, yo, yo pensaba que mal, pero el otro día, eh, ver, no sé si conoces a un jugador, tenemos jugador joven, eh, eh, que viene ahora Bakayoko, eh, Masala, intenta, eh, hacer los mates con él, y yo, es que tengo aún la pierna, ¿sabes? De saltar a hacerlo, es que, es que, veo que, se hacen cosas que, lo hacía hace 8 años, entonces, bueno, la pierna, con la pierna está, como decía José Margach, no sé si, con eso siempre, si me tenía mi pierna, salía la neve, pues, ah, claro, que si estoy, bueno, estuviste con Pepe, ¿en dónde? No, en juventud, y el año, el mejor tira, para mí, el mejor tirador, de la historia del balcesto español, Pepe Margal, Margal, yo le he visto, tirar sentado en una silla, de 7 metros, ¿eh? No, hasta ahora lo hace, Hasta ahora, y sigue metiéndolo, es Cristiano, no lo hace más, es que, él, yo de pequeño, cuando estábamos haciendo testificaciones, ahí en juventud, jugamos uno contra uno, y es que me la metía, es que, me la metía, es que, yo no entendía por qué, porque sabe cómo, buscar su espacio, y tu tiro, le tiraba desde arriba, entonces, y la técnica, es lo mismo, y a mí, yo siempre digo, me ha agradecido mucho, me ha mejorado el tiro, toda mi carrera, que, siempre estoy agradecido. Oye, ¿qué te ha parecido lo de España, del europeo? Es que la España, la ha salgado con, you know, con un par, ¿sabes? La verdad que sí, porque yo, hasta yo, por España, después, los partidos, que a mí, yo daba el fan, por muerto, ¿sabes? Y tenía, bueno, Alberto, vamos. Increíble. 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 Yo he compartido con él, un playoff en Málaga, eh, buen jugador, eh, bueno, como persona ya, aún más, y yo creo que la sacaron él, en muchos, que increíble. Es impresionante. Es impresionante. Yo creo que… Que lo quiere todo el mundo, pero antes también Kino decía, Álex decía también, de que se alegraba mucho por Alberto. Yo me alegro de él, como persona, como, como trabaja además, porque yo he estado con él, y como trabaja… Va a pasar, que este año, a donde vaya a jugar el Unicaja, le van a aplaudir, le van a ovacionar en la presentación… Sí, sí. Bueno, le enterraró además, a un escalón, lo que ya es… Increíble, increíble. La verdad que increíble. Yo… Ah. Sobre Juan Labrada, que yo… Fue mascota. Yo fui la mascota del Juan Labrada. Pero yo estaba ahí. No, hace mucho. Ah, vale. Habías nacido. Como no… Como nosotros nos miramos, no… No sé qué está dentro. Es que… Yo hacía… Yo me quitaba la cabeza para que se me viera y para respirar. Ah, vale. Me gustaba… ¿Vives en Juan Labrada? No. Pero… ¿Haces algo de vida en Juan Labrada? Sí, mucho. Te quería preguntar, como ha sido la fiesta, si has ido al concierto de Camela del otro día. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? ¿Cómo que me saqué el micro? Que me saqué el micro, sí. ¿No sabes lo que es Camela? La verdad es que no. No eres de Juan Labrada, tío. No puede ser. No puede ser que lleves 5 años ahí y que no hayas ido al concierto de Camela. No. ¿Tienes moto? No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo se puede ser de Juan Labrada y no conocer a Camela y no tener una motillo para moverte por Juan Labrada? No, no se puede vivir con moto. Claro. Vas en coche, vas en coche. Sí. Tienes que ir en motillo en una escuta. O caminar un metro, sacanilla. Bueno. Y ahora en serio. Te he contado, he visto, has estado en 18 equipos. Sí. Muchísimos. Tres continentes. Sí. ¿Qué tiene Juan Labrada especial para que lleves 5 años en Juan Labrada? La gente. ¿La gente de Juan Labrada? Sí. La ficha, sobre todo, a Fernando Martí. ¿Quién no va a querer a Fernando Martí? Mola mucho. Esa gente del fondo ahí, que están con el bombo, que si dan un poquito más, le dan en la cabeza al árbitro con el bombo. Pues de hecho, ¿sabes qué? De hecho, este año hay la nueva regla que… Sí, la de sacar. Es que yo… Es que… Perdóname, no me multe el ACV… El ACV… No, este no lo ve nadie, Cristian. Sí que lo ve. Sí. Es que yo creo que la gente tiene que tocar un balón para que pierda un poco el segundo año. Sí, sí. Y lo piro, por favor. Sí, sí, eso… Lo piro. Ahí, la grana tiene que trabajar. Sí, sí, no, no. Vosotros alentar eso. Alentar eso de que se cojan el balón. Yo creo que se cojan el balón. Por favor, la liga. Y yo no he dicho nada. Qué buen rollo. Alguien, si puede tocar el balón para mirar si está bien, lo puede tocar. Bueno, Cristian. Oye, un placer. Muchas gracias. Siempre. Mucha suerte esta temporada. Eres uno de los nuestros, de verdad. Muchas gracias. Que vengas por aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso, Cristian. Muchas gracias. Del campus Fuenlabrada.